Nos encontramos a María León a las afueras del Teatro Casa América, en donde nos confesó que está muy enamorada de su novio Gabriel, quien participa en la obra Yolante, y dijo si le gustaría o no llegar al altar. Hoy yo ya la vi tres veces, pero vengo hoy a acompañar a mis suegros que vinieron a ver a Gabriel, entonces pues sí, muy orgullosa. Cada vez le encuentro cosas más padres a la obra. Oye, pero verte como tú viendo, dices, con tus suegros, ya convivir con la familia de él, ya hay planes para dar el siguiente paso, algo más. Pues es bastante serio, o sea, realmente no sé si se puede poner más serio de lo que ya está. Nos queremos mucho, hay mucho contacto con la familia desde siempre, desde el principio, pero planes ahorita a lo mejor de crecer la familia o algo así, pues no. Estamos muy enfocados con muchos planes de realización, con muchas novedades laborales, ya les contará Gabriel, pero contentos. ¿Y de boda? ¿No te gustaría casarte? No sé. ¿De blanco? No sé, la verdad es que estamos tan ocupados en preparar planes y en prepararnos también a nivel actoral, a nivel vocal, que no hay tiempo como para poderse relajar en este momento. ¿Pero viven juntos? Pues, no, pero, ¿cómo te dije? Podría ser. Entonces, es que todos los días estamos trabajando, cuando yo estoy de gira, entonces nos vemos el tiempo que tenemos disponible. Pero no podíamos dejar de preguntarle por el polémico beso que se dio con Ana Torroja y esto fue lo que nos dijo. ¿Viste con Ana Torroja? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Lo habían planeado? ¿Cómo fue? ¿Así sucedió? Sí, pues fue planeado. La verdad es que las dos estamos a favor del amor libre. Y nos parecía importante, sobre todo en esa canción, que yo no sé por qué se armó una cuestión viral, ¿no? Esa canción va respaldada con un beso desde hace mucho tiempo. En esa canción y en la obra de hoy me puedo levantar, a mí me tocó hacerla más de un año y medio, donde después de esa canción, Nacho Cano, que fue el autor de la canción, él marcó que existía un beso, ¿no? Que el mensaje tenía que ser de esa manera. Aunque es sutil, creo que es bastante contundente. Y me pareció ideal hacerlo con Ana Torroja en su concierto, por supuesto, y sin tener ningún temor a dar un mensaje a favor del amor. Por último, María dijo cómo toma los comentarios en sus redes sociales tras publicar fotografías y videos donde posa muy sexy. Me parece importante la gente que escribe con comentarios que son nutritivos para mí. Me encanta, los tomo y tomo lo que me sirve. Lo que no, lo descarto. Y lo que es amoroso también me dejo apapachar. Con imágenes de Alejandro Robles, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.